Bueno, hemos tenido un fin de semana bastante tranquilo, tuvimos dos detenidos, un mayor de edad y un menor de edad por el código de convivencia. Bueno, ahí se celebraron los expedientes y fue el jugador de paz, ¿no es cierto? Después tuvimos el día 17 a las 23.55 horas, ahí teníamos en el pasaje Perón al 800, ahí la sustracción de una motocicleta, una guerrera de 110 centímetros cúbicos, la escuela, bueno, habían dejado sin medida de seguridad en el lugar, se presentó acá en la comisaria, realiza la correspondiente denuncia, después, bueno, se hizo ahí un operativo y a las 3 de la mañana en Calle Allen al 1400, ahí se logra identificar a un menor de edad, la cual estaba en la vereda con la misma motocicleta, no es cierto, la que habían sustraído, ya le habían sacado los plásticos, así que inmediatamente se procedió el secuestro de la motocicleta, bueno, se trasladó al menor y se lo puso a disposición, ¿no es cierto?, del jugador de menor y a sus padres. Bueno, ahí la motocicleta se encuentra en este momento secuestrada acá en la comisaria, hay que entregársela al padre. Y después tuvimos en Luis Aura el 550, acá nos vamos al frente de la comisaria, ahí se identificó otro menor que, bueno, se encontraba también, habían descendido la motocicleta, se encontraba, no sé, todavía en los oscuros, cuando le preguntaban qué andaban haciendo, no supo, no es cierto, qué decir, así que inmediatamente se los trasladó acá a la comisaria, se le pidió los papeles, el motocicleta no tenía los papeles, así que la motocicleta fue secuestrada por evaluación de procedencia y el menor fue puesto a disposición de su padre. Walter, en lo que respecta al primer hecho, ¿estos chiquitos tienen algún antecedente? ¿Ustedes cuando hicieron, bueno, que se hace la denuncia, el damnificado se la denuncia, directamente van a un lugar que ya más o menos ustedes pueden tener en cuenta? Sí, sí, van llegando, hay investigaciones que llegan, que pasan datos a los mismos autores de motocicleta, en este caso se había en el móvil ampliando y preguntando, no es cierto, por datos, quién podría a veces traer la motocicleta, se llegó a ese domicilio, bueno, encontrándolo justo en el vered del domicilio, ya desarmando la motocicleta. ¿No tenía antecedente el chico? No tiene antecedente, pero, por lo que digo, son menores de edad, los que están teniendo menos de 15 años de edad, así que no, pues ahí antecedente. Es decir, que hemos tenido, de alguna manera, un fin de semana, salvo esto, tranquilo, digamos. Sí, 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 por lo que digo, hemos notado también el tema, por lo que digo, el tema de las motocicletas, que ya se está poniendo constante, el tema de sustracción de motocicletas, hay que tomar las medidas de seguridad correspondientes, tratar de dejarla con las medidas de seguridad que corresponden, y bueno, en el caso de que vean así motocicletas, que no las dejen en la vía pública, sino que las dejen con las medidas de seguridad o dentro del domicilio. Sabemos que, bueno, va a tener mucha actividad en cuanto a seguridad, porque viene el gobernador cerca. Sí, así que estamos hablando del operativo, ya a las 3 de la tarde, nosotros vamos a dirigir a la localidad de Cautivo, que va a bajar el gobernador, hay un acto previsto ahí, que van a inaugurar el tema del gas, ¿no es cierto? Así que, bueno, ya está todo el operativo armado, y mañana tenemos otro operativo también, que va a hacer la entrega del nuevo móvil en la localidad, ¿no es cierto? Ahí de Tosquite.